En el mes de octubre celebramos el Día del Profesor, para saludar a los profesionales que en ella laboran. Son más de 50 profesionales del área de educación que cada día entregan sus experiencias a más de 1.100 alumnos. Nos sentimos orgullosos de contar con estos valiosos profesionales y en especial un saludo a María Margarita Bustos, nuestra profesora destacada. Lo siento a ustedes a seguir perfeccionándose, a seguir buscando estrategias innovadoras. Todos los días del año son importantes. Celebramos el Día de la Madre, el Padre del Estudiante. Sin embargo, el Día del Profesor nos anda a felicitarte y demostrarte todo nuestro cariño. Tu gran esfuerzo lo valoramos con el corazón. Y sabemos que es vital para que nosotros seamos grandes personas. Un espacio sin ti es un espacio vacío. Así que juntos construyamos el Gran Colegio Emilio Alascar. Y que seamos el mejor colegio de la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!